2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 15 16 16 20 20 21 21 20 21 22 22 mira enseña el tomaco enseña el tomaco se siente como si pica si porque picaras ya los vamos a buscar no los conozco como son bien cabrones que quieran estar esto es la pistola para goto que la agarre que la agarre para la foto para la foto que se ponga la camisa el ombligo el nilco se la pones esa esa camisa eh, alejandro manda un saludo para Bubi que? espero que quiera cobrar un saludo como los van a querer dar son bien mentirosos te voy a regalar te voy a regalar ya te dije lo que si quiero es los negros si le pones uno ahi le pones uno que cabron pero lo que siento es que lo siento como bien pegajoso no 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 Si a alguno no le gusta lo que yo estoy cansando Que tire la canica pa' que siga rodando Si ahora no me quieres me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy maldito ¿Ya? Le digo que sea nomás un pedacillo, ¿no? ¿No sé? ¿Ya? Y sin bailes y nada Pero ustedes se están preguntando que quieren Bailar y bailar Entonces el muchacho no nos van a mandar las fotos al jefe del grupo Ya fue para el otro lado de él ¿Quién? Él fue con el señor del grupo ¿Me la regalan también esto? ¿Qué? No es un asesador nomás Ah, ¿cómo? Nomás, nomás es para... ¿De quién es? De Canuto ¿Canuto? ¿Cuál? Dile Canuto, hermano, dile ven ¿Cuál? ¿El que estaba chico? ¿A quién? ¿A mi hermano? ¿Hermano? ¿Canuto? Hermano, dile hermano ¿Qué tal? Siéntate loco que tú eres mi hermano Dile, ¿Camanhir? 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 Ajá, dile ¿Viene? ¿Camanhir? No, güey, me está hablando aquel ¿De verdad? ¿Están burlando? No, güey, me está hablando aquel